¿Qué onda? ¿Qué tal? Nos encontramos con Laura, un amigazo allá de Laura Pausini. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy súper rica. Entre las dos gemelas, mira, aquí, mira, mira qué guay, o sea, súper bien. Tú estás en medio, ni China ni Asia, tú intermedio. Sí, es un homenaje para ustedes. Claro, ay, muchas gracias. Ya sabías, ya, ok. Es la combinación de las dos, ¿no? Ya, aquí estoy. Y también me gustan mucho los ojos de ustedes. Son muy expresivos, me gustan, me gustan las chicas con los ojos y bien, you know. Sí, estuvimos practicando antes que a las chicas les gusta mucho, o sea, dar clases de baile, ¿no? A varios cantantes. A Shakira, ya sabes, los movimientos, los sexys. Yo no soy muy buena en eso, prefiero cantar, entonces me dedico, recientemente me dedico a cantar, entonces yo canto, como dice mi disco. ¿En serio? Ya. ¿Tú cantas? Yo canto y últimamente he descubierto que canto bastante bien. Disparar, tu corazón es roto, amor, dispara, ven, dispara, no pienses más en mí, no esperes que no hay nada. Tú cantas, nosotros bailamos. Bueno, ¿sabes qué? Mi nueva canción, la que voy a presentar ahora, se llama Y mi banda toca el rock y es un poco diferente, digamos, del estilo balada que normalmente presento y efectivamente puede ser la canción justa para bailar. Oye, excelente. Además de que el disco suena súper bien, ya lo estuve escuchando ayer. Gracias. Suena excelentemente bien, aparte de un dueto con Juanes y Tiziano Ferro, ¿qué tal? Ya, matadora de la frente. Pues pásalos a los dos, ¿no? Bueno, por un momento me los quedo yo y después voy a hablar, intentar con ellos para ver si, ok, creo que sí, que estarán contentos de conocerlas. ¿Tú crees? Yo no puedo superar, solo por esto estoy aquí, y tú a miles de kilómetros, que dormirás no sé con quién, ahora allí. ¿Experiencia tu personal con Tiziano y con Juanes, cómo fue? Con ambos muy, muy agradable. Tiziano es un amigo desde varios tiempos. ¿Saben que una vez lo vi en la televisión italiana, cuando creo fue su primera performance en la televisión, y me dijo, este tipo es muy interesante, canta muy bien, escribe muy bien. Estuve tratando de ponerme en contacto con él a través de la compañía, y llego con el número de teléfono y trato de llamarlo, y digo, hola Tiziano, soy Laura Pausini, y quería felicidarte, y él me colga la llamada. No, no te creyó. Sí, ¿por qué no creyó? Y entonces, desde ahí después, por supuesto, nos hemos conocido, y nuestra amistad es verdadera, nos sentimos casi cotidianamente, y cuando estuve en la sala de grabación a grabar su canción, no me lo puedo explicar, me di cuenta que mi voz sola no me gustaba, me faltaba al amigo que tengo en él. ¿En serio? Entonces, sí, entonces lo invité, él estaba en la misma ciudad que yo, y vino a cantar, sin llamar, ¿sabes?, el manager o la compañía, todo muy sincero. Claro, directamente, sí, ya. Y con Juanes fue muy deseado este dueto, yo amo mucho la música de Juanes, y sobre todo me gusta tantísimo su carisma vocal. Y bueno, ya regresamos de unos cortes comerciales. ¿Y qué creen? Es momento de irnos a la parte dos de la exclusiva con Laura Pausine. Laura, estás bien loca. Vamos a checar sus locuras aquí en Más TV. Una muy buena persona, una persona que admiro mucho. Le gusta a usted, ¿verdad? Sí, sí, imagínate. Tengo la camisa negra. ¿Tú también te pusiste la camisa negra con Juanes? Sí, miro velar. Yo para cantar, o sea, hoy con blanquito de abajo, pero dentro de mí me siento muy... Me voy a jugar que negra, tengo el alma, perdí, perdí la cama y casi pierdo hasta mi calma. ¿Qué tal del video? Muy bien, muy bien. Como diría Chespirito, te digo Chiripiorca. Yo a esa no la sé, me la debes enseñar qué significa Chiripiorca. Ok, Chiripiorca, ¿te acuerdas de Chespirito de tin, 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 tin? ¿Chavo del Ocho? ¿Mexicanos? No. ¿La serie de Chavo del Ocho? No. En Italia estaba otra cosa en aquella temporada. No menos en italiano, la verdad. Bueno, ¿vendrán a Italia un día a visitarme? Si nos invitan. No, no, pues ya estábamos hablando que íbamos a ir, ¿no? Sí, por supuesto, así que le enseño todas las canciones de los dibujos animados que están ahí, tú sabes. De moda, nos gustó un poco. Sí, por favor, porque tú sabes, estando en México y en Estados Unidos no es tanto, pero en Italia me imagino que ha de haber. No, bueno, sí, bueno, para mí más interesante lo que encuentro afuera, sinceramente. Para mí tengo que aprender para decidir eso. Ya, tienes razón, entonces planeé un vuelo para el próximo mes, ¿está bien? Me encantan los italianos como Tiziano Ferro. Ya, muy bien. Es que bueno, ¿lo puedes imitar a una cena? Ya, yo no puedo decirlo cuándo sale este programa, o sea, porque Tiziano va a estar cantando conmigo aquella noche. Ok, excelente, nos vemos por ahí. Ajá, ¿y tú también? ¿Se lo van a dividir? No, no. Con todos los bellos hombres que están en Italia, o sea, elegimos. Elegimos a otro, ¿me presentas a un amigo tuyo, por favor? Va bene, no hay problema. Ok. Y ahora, pues ya hablando de estadios y todo eso, ¿te gusta en tus tiempos libres asistir a los estadios, al cine, o eres una chava más relajada? Bueno, soy una chava que le gusta mucho estar en su cama y estar viendo películas, estar con mi novio a ver películas. Uuuu. Tiziano, Tiziano. No, Tiziano, no, 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 no. No, 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 porque aquí ello yo... Es suyo. Ya te lo había dicho. Ya, me gusta también ir al cine. Y recientemente hay algo que quieren sugerirme, porque normalmente me gusta mucho escuchar lo que mis amigas me dicen. Ay, ¿sabes has oído esta película súper buena? ¿Sabes qué? Te aconsejo ir a ver Spider-Man. Y hay otra película, Lucky Id, tienes que verla. ¿Con quién está? El protagónico no recuerdo, pero sale la próxima semana en la película. Tienes que verla con tu novio, es algo romántica y ya es también como que un juego de póker. Bueno, ¿sabes qué? Mientras nos vamos al cine, ¿qué te parece si le damos las gracias a Laura Pocini y nosotras nos vamos a ir al cine? Y bueno, compren el disco Yo Canto, que está buenísimo, 16 temas perfectos. Tiziano Ferro, mi novio, pues también tenemos a Juanes, ¿no? Hay que invitarlos a que compren el disco. A todos, por supuesto. Las dos lo tienen ya, ¿ves? Que como son ricas de cosas, de cosas que decir, de cosas que hacer. O sea, un disco puede cambiar la vida, chicos. Exacto, exacto. O sea, Laura Pocini cambia tu vida. A mí me la cambió hace años, imagínate. Si continuamos con más, gracias Laura. A ustedes, gracias por plomear conmigo. No, no, gracias. Chao.